Vamos a pasar al museo romano, también conocido como la Argástula. Alberto, habéis visto que se mueve por ahí con Astorga. Bueno... ¿Estás viendo romano? ¿Todo esto es romano? ¿Hormigón romano? ¿O pusca menticium? Sí. Hombre, hay que decir que Isaac no lo confirme, pero en principio sí. Ah, pues sí, sí, Isaac. Confírmanoslo, ¿eh? Yo creo que es hormigón romano, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar al museo a ver que... Aquí tienen algunas piezas, así, para empezar, para abrir Bocam, y tenemos que pillar la entrada ahí. Bueno, Alberto, ¿el museo es tuyo? ¿El museo romano de Astorga? Pues como Astorga es esta ciudad restablecida por los romanos, cuando se ha ido interviniendo en tiempos recientes, bueno, en tiempos históricos, pero no en tiempos recientes en la ciudad, han encontrado muchas piezas, y muchas de las que van a salir aquí son piezas recuperadas en las diferentes excavaciones que después veremos en la ruta romana. Aquí tenemos, por ejemplo, la lápida de un soldado de la lesión décima de Gémina. Que no es la de León, porque la de León es la lesión séptima. La, efectivamente. Que al parecer, según cuentan aquí, que tocaba la tuba o la trompeta. Bueno, parece la tradición... Los romanos, qué dios. Los romanos, maravillosos. Bueno, aquí tenemos otra. Otra lápida, esta es de un soldado veterano de la lesión décima de Gémina. Bueno, Cayo Pelvo Clemente, hijo de Lucio, de la tribu Escaptia. Veterano de la lesión décima de Gémina. Vivió 56 años. Aquí yace. Cayo Pelvo. Primo, su liberto por disposición testamentaria. Se entiende que fue quien eligió este monumento. Bueno, estas lápidas romanas, ya sabéis, a los romanos les gustaba hablar al futuro. Esa es la razón por la cual tenemos tantos restos suyos. En España, como bien sabéis, son muy numerosos. Pero cuando fuimos con los contrascuchas a Éfeso, recordad la cantidad de material epigráfico que teníamos allí para consultar. Bien, es un museo pequeñito. Pero, como veis, vamos luego a hacer un recorrido por la astorga romana, la astúrica augusta. Y como os decía Alberto antes, lo importante de esta ciudad es que no es una ciudad que se abandonase. Es decir, como sucede, sobre todo se ve mucho en el norte de África, de antiguas ciudades romanas que se abandonan y que son, no sé, neptis magna, por ejemplo, que está en la actual Libia, que se abandonan y que dejan de existir como tal, cielo tercero, cielo cuarto, y se quedan convertidas en ruinas. En el caso de astúrica augusta, astorga sigue creciendo y sigue, ahí lo podemos ver, de hecho. O sea, aquí está muy interesante porque aquí tienes el trazado de por donde pudiera ir el foro y aquí tenemos las calles actuales. Entonces, como vemos, la plaza de España, donde hemos estado antes, con el ayuntamiento y demás, estamos metidos en este edificio, Largástula Sexta, que es por donde hemos entrado a la museo. Tuvito este, sí. Vale, entonces, como vemos, lo que va a suceder es que en las calles actuales hay manzanas enteras de construcción dentro del que fue el gran espacio público que ha quedado reducido a la misma parte de lo que correspondió. Lo que muestra cómo jugar a tratar de buscar la traza regular de la ciudad romana en las trazas del siglo XX o del siglo XXI es muy complicado porque la gente, insisto, aprovecha los espacios amplios y los edifica, las calles se desplazan. Bueno, es que han pasado mil años. Eso es, pero que ese tipo de cosas, aquí tenemos las calles constatadas por espacios arqueológicos y lo que ocurre es que se ha desplazado. ¿Por qué? Porque ha podido haber alguien que ocupe la calle y el que ha venido a continuación ha tenido que ranquear su fachada para tener acceso a su casa, a su propiedad y demás. Bueno, en este mapa, el centro monumental, el foro, lo podéis ver arriba, aquí hay los edificios que han sido identificados y algunas de las piezas que se han encontrado en sucesivas excavaciones, que han sido muchísimas las que se han hecho aquí en Astorga. Es, dentro de lo que cabe, una ciudad muy bien documentada. Bueno, estas minternas son preciosas. A mí es una de las piezas romanas que más me gustan. Eran como candiles. Se echaba aceite, aceite de oliva en su interior. Y servían, entre otras cosas, para iluminarse las linternas de la antigüedad. Bueno, vamos a continuar con esto, pero me da la impresión que, por el poco tiempo que tenemos y la cantidad de material romano que hay aquí, la Astorga un poco más moderna, nos va a quedar poco tiempo para ella, ¿eh, Alberto? Poco. Muy poquito, sí, porque la parte romana, que es, por cierto, la más desconocida, a pesar de que, bueno, en fin, Asturita Augusta, que es que llegó a ser un lugar importante en la antigüedad. Pero bueno, luego de vuelta, ya os daremos una nueva visual de la Catedral y del Palacio Gaudí. Teoría Garínida al canto. Lo que tenemos delante son unos dados y una suerte de peonza, que se encontró aquí en unas excavaciones. Y cerámicas que son juguetitos de niños. Sí, se pueden ver aquí. Entonces, una de las virtudes del mundo romano es que es muy fácil encontrar juegos y juguetes. Sí, es cierto. Pero muy fácil, o sea, y que rápidamente sabes que son juegos y juguetes. Entonces, que los seres humanos han jugado, han jugado desde que son seres humanos. Pero que sea tan fácil encontrar los objetos asociados al juego, a la parte lúdica de la vida, es lo que no es tan habitual. Y es lo que hace de la civilización romana una civilización superior. Porque, claro, uno piensa que las civilizaciones superiores son aquellas que edifican grandes templos a los dioses. No, hombre, no. Cuando una civilización es superior... O grandes tumbas. O grandes tumbas. Es porque son capaces de tener tiempo para divertirse y te dejan constancia de esa diversión. Y de disfrutar de la vida. Eso es. Tienen algunas de las piezas que están en muy buen estado. Estas agujas, por ejemplo. Son agujas de coser. Hay productos... Tienen que ser a jugar con ella ahora. O los propios dados. O estas agujas. Cuando un producto ha llegado al... Es inmejorable porque ya no se puede mejorar. Hagamos lo que hagamos. Pues allá va a gustar. Que no puedes mejorar la forma de una peónchan. Porque es la que es hoy y dentro de 7000 años. Pero Alberto, ¿qué más es lo que estás viendo aquí? A ver. Yo estoy viendo la conquista noroeste. Ahí está la estúrica, ¿no ves? Ajá. Y la podemos ver. La tirada de los astúres. Astúres, los cántabros al lado. El otro día nos llegó en Bilbado. En Bilbado. Bilbado, sí. En Bilbado nos llegó. No, en Bilbado nos llegó el otro día un... Un historiador. Un historiador. Que nos contaba precisamente... Una teoría peculiar. Está pliando que esto. Que los cántabros en efecto están ubicados más al oriente del actual. Exacto. Los vascones estarían en la actual Navarra. Prácticamente. Era su tesis, nos la explicó bien. Bueno, dentro de lo que cabe, porque tampoco teníamos mucho tiempo. Pero que lo que nos vino a decir era que los cántabros ocupaban el espacio que serían hoy Cantabria y el País Vasco. Y los vascones estarían ya en la zona de Navarra, como mucho de Hipúscoa. Y esta parte de aquí ya sería la de los astúres. Bueno. Sifilata. Efectivamente. La cerámica de lujo de los romanos. De lujo. La cerámica bien de los romanos. Para los días especiales, ¿no? Eso es. Entonces es muy particular porque cuando te encuentras mucha sigilata, aunque sean fragmentos minúsculos, aunque sean más pequeños que esos, cuando lo encuentras en abundancia, eso marca un sitio romano sin dudarlo. Esto sería... No, no, esto no es Astorga. Esto es un campamento cualquiera. Sí. Aquí puedes ver la legión décima. Estos dos sonidos que hemos visto. Sí, porque la séptima es la de León. La séptima, que primero estuvo la sexta Victrix y luego llegó la séptima Gémina. Y aquí en Astorga estuvo la décima Gémina para las guerras cántabras. Aquí lo podéis ver. Los movimientos de la legión décima por distintas partes del imperio romano. Bien, Alberto. Aquí tenemos la Astorga actual. La línea punteada son las calles actuales. Es la trama urbana actual. Y por encima lo que fue la Astorga romana. Entonces, aquí tenemos el foro. Aquí tenemos la actual plaza de España. Aquí está la Argástula. Estamos en el segundo nivel, tercer nivel de este piso de aquí. Entonces, en rojo, y aquí se pueden ver algunos ejemplos, al ir haciendo excavaciones por debajo de las casas contemporáneas, han ido encontrando casas o templos o mercados y han encontrado la línea de fachada. Aquí tenemos línea de fachada. Y gracias a eso han podido ir retrasando por donde podía discurrir las calles de la Astorga romana. Aquí también tenemos línea de fachada, incluso hay un cruce de calles, una excavación arqueológica. ¿Esto se ve en las excavaciones? En ese caso estamos viendo cloacas. Y lo que tenemos es la contradicción entre por donde se desarrollan las líneas que han sido constatadas de la ciudad romana con el entramado actual. Entonces, claro, sobre el entramado actual vamos a encontrar historiadores que pueden estar debatiendo de que el cardo y el de cumano son este y este. Y en realidad te das cuenta que no hay prácticamente correspondencia entre el trazado romano y el actual. ¿Cómo se pudo pasar de un trazado a otro, Gary? ¿Cómo? ¿Cómo se pudo pasar de un trazado a otro? Pues porque, como os comentaba antes, tenemos una facilidad para invadir el espacio público. Aquí queda muy divertido este dibujo. Tú en un momento tienes un soportal, el día de mañana cierras, te comes la acera, lanzas de nuevo el soportal, te comes la calle. Bueno, pero esto lo he dicho antes. Alberto, la idea romana del confort. Sí. Ese neceso. Eso es. Ese gusto. Trabajo, los soportales. Una civilización. Una civilización superior. Por eso. Claro, como los... Nuestra civilización, chicos. Por eso, como los ingleses tuvieron poco tiempo en los romanos y los alemanes, de un solo momento, es por lo que siguen en el salvajismo. No, los alemanes tuvieron bastante tiempo, pero... Un cachín mínimo. En la línea izquierda del fin. Un cachín mínimo. Fue poco tiempo, el resto nada. Eso explica por qué son unos incivilizados. Son unos incivilizados, ¿tú crees? Hombre... ¿Tú crees que Johan Sebastian Bachans son un incivilizado? Sí. No. No, en absoluto. No lo es de ninguna manera. Otra cosa es que luego hayan buscado... Lo cual demuestra que hasta un incivilizado puede hacer buena música. Bueno, no, no. Lo cual demuestra que se romanizaron, aunque fuese parcialmente. Bien, el museo es una delicia. Alberto está encantado con él. ¿Por qué te está gustando tanto este museo? Pues me está gustando porque se han preocupado por explicar claramente las piezas que han encontrado. Entonces, vitrina, pocas piezas, muy bien explicadas y rápidamente... Bueno, primero, es que hasta te están ubicando espacialmente en qué parte de Astroca en concreto las encontraron. O sea, esta gente juega una ventaja espectacular. Y a partir de ahí es muy fácil para el visitante entender qué es lo que está viendo. Qué es de lo que se trata. Qué es de lo que se trata. O sea, el objeto por el objeto, sin más... La mera contemplación estética del objeto no conduce a ningún sitio. Pero incorporarnos al contexto histórico y, en este caso, incluso en su ubicación geográfica original... Bueno, que veremos vidrio, mira. Esto es un plus. Se han encontrado vidrio, que no es muy habitual porque se recicla. Ya os lo contaba en aquella contrahistoria que hice del vidrio hace muchos años. Que el vidrio era muy común en la antigüedad y tenemos más vidrio. Pero que con el tiempo, como el vidrio es reciclable infinitamente, pues cuando alguien encontraba unos... Esto mismo, lo reciclaba para convertirlo en nuevas vasijas de vidrio. De ahí que las excavaciones no abunden. Mientras que este tipo de materiales sean muchísimo más comunes. Bueno, Alberto, nos han encendido la luz. Con lo cual, puedes grabar el interior de la argástula. Háblanos un poco de ella, venga. Pues bueno, como veis, esta estructura aboguedada, romana, con el tipo de construcción propio de ese mundo romano. El Opus Camenticium. Del siglo I a.C., al parecer. De cuando esto era un campamento. Cuando está transicionando el campamento a ciudad, aquí tienes un esquema muy bonito de cómo está desarrollado. Porque aquí puedes ver, aquí tienes, nosotros encontramos situado el interior de esta estructura que se vería como criptopórtico. Un pórtico, un pórtico hundido, de cripto, abajo, oculto. Es decir, que se vería el túnel este, es donde estamos. Sí, eso es, ahí estamos. Que sirve para soportar la gran plataforma que se había en el centro de este gran área abierta, que en el tiempo de la ciudad... Pero era gigantesca, porque esta es la plaza que hemos visto antes. Sí, lo que estábamos viendo arriba, de cómo disminuyó el espacio público. Entonces, el espacio entero de lo que después sería el foro urbano, de partida era un campamento militar. Y en ese centro del campamento militar, del antiguo espacio militar, colocan esa plataforma para situar el altar. Entonces, claro, al tener que levantar y regularizar todo el espacio, generar estos criptopórticos en el que estamos, y otros dos perpendiculares, que están constatados arqueológicamente, que permite generar una superficie regular. ¿Pero no te parece un foro extraordinariamente grande para una ciudad pequeña todavía? Pero en realidad, los romanos no saben hasta dónde puede llegar la ciudad. Entonces, como son los tipos ambiciosos, si el foro va a ser el centro de la ciudad, tú no sabes si dentro de un siglo será de 100.000 habitantes o de un millón. Vale, o sea, que lo hacen con previsión. De la extraventura. Pero hay una cosa muy interesante, en este lateral tienes situada la basílica, que es uno de los elementos clave de los foros. Entonces, claro, siempre tenemos la obsesión por pensar que las basílicas funcionan como otras iglesias. Entrando por el lado estrecho, y aunque en el lado opuesto pueda estar el ábside, en realidad las basílicas, en muchas ocasiones, entraban por el lado largo. Bien, y la idea estaba en que tú te dirigías hacia los puntos donde podía estar el funcionario que te apoyaba. La basílica era un edificio de justicia, era un edificio de justicia, era un edificio de los templos. De resolución de conflictos. Entonces, vendías una especie de gigantesca oficina de arbitraje, y te dirigías al punto donde te podías resolver el problema. Bueno, estas son todo piezas que se han encontrado del antiguo foro, en distintas excavaciones. Aquí vemos, por ejemplo, quién lo hizo. Soldados de la legión décima Gemina. Se ve ahí las iniciales, y un montón de lápidas, basas de columnas. Le comentaba a Fernando una cosa interesante de las lápidas, es que buena parte de ellas, las que están completas, están coronadas con un arco de medio punto, que en este caso, en el tímpano del arco tienes ese rosetón, que lo puedes ver en estas que están aquí también bien levantadas. Aquí vuelves a tener el arco. Se ve muy bien en esta. Se ve muy bien en esta, porque tienes la inscripción propiamente dicha, o sea, lo que realmente querías contar, y esa inscripción la enalteces, generando ese arco de medio punto alrededor, en el que incluso le colocas ese motivo floral. Este nos ha contado la guía, que era un augur. Sí, un augur. Un augur avium inspex, es decir, inspector de aves, blaesus, que es tartamudo. Es decir, este tipo si te hubiera conocido, te hubiera llamado Albertoto Gagarin. Pudiera ser. Sí, de la verdad, la blaesus, tío. Pudiera ser. Lo que pasa es que Alberto es un hombre germano, entonces no sé si había muchos Albertos en su época. Hubiera dicho Albertototo Gagarin. Bien, pues bueno, la cuestión de la presencia del arco como elemento que remata el conjunto, viene a situar la necesidad de enmarcar las cosas que os diga son importantes debajo de arcos. O sea, los arcos de triunfo no son gratuitos. Pero tiene un muy bonito puesto, ¿eh? Y cuidado que había encontrado piezas. Sí. Debía ser importante. Aquí tienes de nuevo el caso del arco. Pues no solamente es importante, sino insistir mucho en esa idea de lo bien que están recuperando las torgas romanas al hacer un seguimiento de cada obra que se hace en la ciudad que permite levantar la ciudad contemporánea sobre la ciudad romana y así recuperar estas piezas y recuperar la propia ciudad romana. Han hecho también un audiovisual que lo pasan cada media hora, creo, o una cosa así. Un audiovisual en el que recrean, de forma imaginativa pero muy interesante, los personajes de las lápidas que han encontrado. Y de esa manera ponen en relación a esos personajes con la ciudad. Bien. Pues como veis es una pasada. Merece mucho la pena vivir aquí a este museo. Es un museo pequeño, Alberto, pero muy completo, ¿eh? Pero es que es el museo de esa torga romana. Entonces, claro, la virtud que tiene el museo es que te ofrece una explicación de eso que puedes ver a continuación in situ cuando recorres la torga romana. Bueno, Alberto, ya estamos en pleno tour guiado. Del cual solamente podremos hacer una parte. ¿Por qué? Porque dura casi dos horas y nosotros dentro de una hora tenemos que ir. Tenemos que ir a presentar un libro, cierto es. Eso es. Bueno, después de visitar el Argástula una pasada, yo no lo conocía. Yo ya, como os he dicho antes, solo había estado una vez aquí hace muchísimos años, casi 30 años. Y lo único que vi fue el palacio, bueno, lo clásico, la catedral y el palacio. Y no sé si vine aquí a la Plaza Mayor. Pero vamos, nos ha contado ahora algo la guía. Curioso, que tú me contabas el otro día en Bilbao. En Bilbao, me contabas. Que era lo de que aquí cuando aparece una ruina romana... Aquí hubo un municipio con muy buena cabeza en los años 70. Muy galerizado. Que entendiendo que uno de los valores de la ciudad era esa ciudad romana que estaba por debajo de las casas actuales... Y con objeto de que esas ruinas no bloquearan el desarrollo inmobiliario... Decidió que cada vez que un constructor al agujerear los cimientos se encuentre en ruinas romanas... Ese espacio, esa bodega, pasa a propiedad municipal para conservar las ruinas... Y al constructor se le permite levantar un piso más. De modo que, imagínense las cuentas, aquellos que sean constructores y promotores... Les cambiamos la bodega por una altura más. Así que es un negocio redondo. De modo que estoy seguro que los constructores de Astorga están encantados de que los arqueólogos lleguen. Están deseando, están deseando que aparezcan ruinas romanas. Eso es. En lugar de tratándolo de evitar, que es lo que hacen normalmente... Entonces, es quizá de los maridajes más interesantes que yo he encontrado nunca. Entre la conservación del patrimonio y la promoción inmobiliaria. Bueno, tú de hecho has trabajado como arqueólogo, no en Astorga, pero en Guadalajara hacías este tipo de... No, pero este tipo de soluciones en Guadalajara no las hay. No, pero hacías excavaciones para lugares donde luego se hacían casas hace muchos años. Aquí en Astorga vine a trabajar al depósito arqueológico... Estaba echando cuentas ahora, creo que fue por el 94, 94, 95... Al depósito arqueológico de los kilos de cerámica que salieron de una excavación en Castroventosa. Eso está cerca de Cacamelo, sin albierzo. Y tenían aquí el material depositado. Y no lo habían publicado el arqueólogo, el arqueóloga que estuvo a cargo. Y años después, con el permiso del arqueólogo, a Dines Díaz, vine aquí a estudiarlo. Y junto los dos lo publicamos. En aquella época todavía no estaba acondicionado el museo como hemos visto ahora. Y yo creo que las piezas estaban en un depósito que estaban en los bajos del ayuntamiento. En un sitio bastante menos elegante de como lo tienen ahora. Porque ahora, en el piso intermedio entre la Argástula y donde está el museito, es donde está el laboratorio de arqueología actualmente. O sea que tú ves una... Esto es válido para otras ciudades romanas, ya sea en España o en otras partes. Lo de hacer este tipo de permutas. Sí, en Guadalajara se hizo un sector, hay una excavación a las orillas de Lenares. Entonces ahí creo que, me parece que fue un plazo de muralla, a lo mejor si me estoy equivocando, no es un plazo de muralla. Y se permutó el espacio del plazo de muralla que correspondía, no me acuerdo si era dos o tres plazas de garaje, y se permitió levantar en la altura y salieron tres apartamentos. Con lo cual, de nuevo, el constructor cambió tres plazas de garaje, se hagan cuenta lo que vale una plaza de garaje, por tres apartamentos, hagan cuenta lo que vale un apartamento. No, no, claramente. Claramente. Pero no se logró que se estableciera como norma como aquí. Yo aquí tengo una pregunta, Alberto, que creo que me la vas a contestar mejor que la guía, como arqueólogo que eres. Tú una vez has encontrado, pongamos por acaso, esta casa, este edificio, que es bastante nuevo por lo que veo, imaginemos que aquí abajo hubiese arruinas. ¿Qué haces con ellas? ¿Las musealizas? Pues vamos a verlo ahora, cómo las han musealizado. O sea, primero los documentos, y son fundamentales. Son por supuesto. Y una documentación que se convierta en un documento público como los que hemos estado viendo en el museo. O sea, no un papel olvidado en el archivo de un depósito arqueológico, porque ahí nadie lo ve y termina por perderse. Y segundo, si existe la posibilidad de conservarlo como han hecho aquí, pues lo llevas adelante. Y planteas este tipo de rutas turísticas como un añadido a los ingresos del ayuntamiento. Bueno, ya sé por qué hace tanto frío, tenemos los Montes de León ahí al fondo, que vienen cargaditos de humedad. Sí, hombre, ahí estás terminando, ya estás mirando la Sierra de la Cabrera. La Sierra de la Cabrera, los Montes de León que separan esto, que separan la meseta del Bierzo. La Sierra de la Cabrera, el Teleno, y luego ya empieza el efecto, tanto la Comarca de la Cabrera como el Bierzo. Toda esa zona Alberto la conoce muy bien, porque vivió allí. De hecho, tiene planeado desde hace tiempo un contraviaje que nunca se llevará a Termi, ¿no? Se va a llevar a Termi, pero vamos a llevar a Fernando a las Médulas. Que es llevarme al Bierzo. Le meteremos en la Cuebona. ¿El dragón? Saldrá el famoso dragón de la Cuebona de las Médulas. ¿El dragón? Un dragón no sé, pero igual sale un lobo. Se comerá Fernando. Y en ese momento grabaremos el último día del canal de Villanueva. Tú ríete. Lo que es devorado por el dragón de la Cuebona de las Médulas. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra visita guiada de la Astorga Romana, que es lo último que se imaginaría uno encontrar en Astorga, porque claro, una ciudad actual, moderna, con alguna, su catedral, su tal, pero no ve Roma por ningún lado, pues más allá de la muralla que ni siquiera es romana, pero la están recuperando. Y eso ya por sí es meritorio. O sea, ojo, hay que preguntar Issa qué parte es romana de la muralla. Claro, ojo, estamos aquí hablando mucho, sin que Isaac lo haya visto todavía. Eso es. Yo creo que mejor no decirle que hemos grabado esto, porque si no nos da para el pelo. Así lo musealizan, Alberto. Y ahora vamos a entrar a verlo en primera persona. Así lo musealizan. Estamos en un edificio moderno, que la parte de abajo, la bodega, que diría Alberto, lo que se va a poner todo negro ahora, ya. En la parte de abajo tenemos Roma, la cerca legionaria. Ahí lo podéis ver. Bueno, fantástico, ¿eh? Fantástico. Esto es lo que se encontraron los arqueólogos. El final fue, como suele suceder, fruto más de la desunión del enemigo que de la pericia de las tropas imperiales para batallar en un terreno desconocido y hostil. El apologista Lucio Anneo Floro nos relata lo sucedido. En Occidente había sido pacificada casi toda España, salvo la parte que estaba limitando las prolongaciones rocosas del fin. ...de los preferidos de César, acampó y excavó defensas de redas, fosos y imbalizadas que aseguraron su posición. Estos fosos, sumidos en la tierra, que aún se conservan, forman parte de ese primer asentamiento. Dos trincheras paralelas, excavadas en la grava natural y reforzadas en su guía por estacas y otras defensas terrenas. ¿Qué ves, Alberto? Veo unos cimientos, como nos ha explicado muy bien la guía, unos cimientos iniciales del campamento militar romano. ¿Y dos, las bases de dos murallas? ¿La tenía doble? No, no, es que es la base de muralla, tienes el doble foso y sobre la escarpa del foso interior es donde te han construido la base de la muralla posterior al campamento. Y luego tenemos esta calle que vino a cortar esa muralla, esa muralla en el salto del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo, cuando la ciudad empieza a crecer, entonces ya supera esa muralla inicial. Y arriba lo que tenemos es un edificio de apartamentos recién construido. No es mala solución. Ya que nos preguntábamos cómo lo iban a musealizar, pues así. Alberto está en plena grabación de un cierre de historias que va a hacer sobre la astorga romana y se ha quedado muy, pero que muy flipado con el hecho de que en una bodeguita tengan una cerca romana. ¿Me equivoco, Alberto? No me he quedado flipado porque yo sabía que estaba ahí y por eso he traído hasta aquí. Te has quedado flipado. Te has quedado flipado. No, no, no me he quedado flipado. Ya sabía cómo era. ¿Pero habías visto esta cerca? No, esta todavía no había visto. Bueno, ¿qué te parece cómo lo han resuelto? Me parece fantástico. Oye, estos son muy buenos campos, ¿eh? Menudos bosques tiran estos astorganos en los alrededores. Para que veas. Y buenos campos de cultivo, aunque aquí a lo que venían los romanos no era tanto a los campos de cultivo sino al oro, ¿eh? Eso es. ¿Te acuerdas aquel programa que hicimos, aquella contrahistoria, la de la Hispania del oro? Eso es, pues la mayor parte del oro salía de la otra de esas montañas. Lo que tenemos ahí enfrente, en la Sierra de la Cabrera y el Terreno, es donde tomaban el agua y luego a través de unos acueductos que podían tener hasta treinta y tantos, cuarenta kilómetros, llevaban el agua hasta las médulas para hacer el famoso arvinamontium y hacer entrar el agua a presión dentro de las granidades excavadas, que es una cosa que explica Plinio el Viejo. Entonces, esa es la razón de que, más allá de que cuistan el territorio y lo controla la misma ciudad, establezcan legiones. Entonces, aquí lo he debatido mucho con Isaac Moreno, porque tradicionalmente se consideraba que los legionarios eran los que construían, por ejemplo, los acueductos. Isaac consideraba que no, que no vas a desperdiciar a un buen soldado exclusivamente para hacer un agujero. Pero, lo que sí puedes utilizarlo es como policía. Isaac me decía, ¿eso te lo ha comentado? Y le dije que sí, y le mostré cómo tenemos información del uso de las legiones, de modo que... Y legalizaste. Ahí resolvimos el debate. Entonces, la cuestión está en que, en efecto, esa construcción puede no depender de la mano de los legionarios, pero sí del control policial que los legionarios ejercían sobre los constructores. Llegamos las termas menores. Entonces, estamos en la misma historia, un edificio de reciente construcción, que en la parte de abajo se le dio al constructor una planta más, podría edificar una planta más, a cambio de que esto se pudiese quedar para exposición e interpretación de ruinas. En este caso, ahí, si camináis por Astorga lo podréis encontrar, la ruta romana. Aquí se ven las termas menores, etcétera. Y es lo que vamos a hacer ahora, es pasar, como hicimos antes. De nuevo estamos en lo mismo. Se baja por una escalerita. Grandes oscuridades. Y aquí abajo, una ruina en la que apenas se ve nada, al menos por ahora. ¿Aquellos a los que nosotros mismos convertimos en dioses como los emperadores? ¿O a esos otros que, según sabía el viejo Plinio, ni siquiera pueden todo, pues no pueden dar muerte lo que quieran, ni premiar a los mortales con la eternidad, ni resucitar a los muertos, ni hacer que quien vivió no hubiera vivido, que quien obtuvo honores no lo supiera obtenido? Amigo Publio, perdona, pero quizás solo tengo el día, un dolor de cervicales me mantiene apagado. Ni los mensajes del untorio de las termas me ayudan. Pues tal vez el propio Plinio podría ayudarte, pues recomienda en sus famosos escritos las friegas de mantequilla o grasa de oso. Y para esa tos que te ha dado al salir de la sala fría, como advertía Tácito, el imperio es demasiado extenso, y estoy cansado de los asuntos públicos. ¿Qué propones entonces, Gario? ¿A qué reflexiones te encaminas? Creo que debo retirarme de mi villa y del campo. Mucho lo han hecho, y no será nada cosa para mis finanzas, porque los cargos públicos solicitan el concurso del patrimonio personal y tanta... Gario, estamos en unas termas. Eso es. ¿Cómo está contando? ¿Distingues? Bueno, aquí hay un hipocausto. Creo que mejor se distingue. Ahí lo tenemos. Que es ese espacio subterráneo por el que circulaba el aire caliente. Entonces, en principio, la caldera se sitúa cerca del caldario, de modo que ahí es donde emerge el aire más caliente, y ya va deslizándose por debajo de estos hipocaustos. Lo que en la época me va a ser a las glorias hacia las termas de... hacia las piscinas de agua templada, porque si se paren de la caldera, el aire se va a ir enfriando. ¿Qué te parece como lo tienen? Pues una vez más, un trabajo excelente. Por supuesto, ¿eh? Como a ti te gustaría que yo diga, exquisito. Exquisito. Lo tienen de manera exquisita, bueno. Claro, aquí me estás viendo las columnas que soporta el edificio contemporáneo. Efectivamente. Entonces, posiblemente, la que te tiene que hacer cálculos para poder conservar ciertas partes de las termas, de ahí que no presenten una distribución en las columnas, una distribución, digamos, racional, sino que probablemente han ido colocando una serie de vigas en donde se han podido colocarse en las columnas para poder salvar la mayor parte de las columnas. Pero está muy bien puesto. Sí. Está muy bien puesto. Felicidades a quien lo haya hecho. ¿Qué te parece? Nos tenemos que retirar ya del tour porque es que tenemos que presentar el libro. Nos gustaría continuar porque, la verdad, a mí me está gustando mucho. Lo que significa que hay que regresar para terminarlo. Lo que significa que hay que regresar para terminarlo, efectivamente, porque está muy bien. Felicidades al ayuntamiento de Astorga. Después del enfado que nos hemos agarrado con el tema del grabado. Tú, 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 tú. Tú lo has agarrado. Yo me he agarrado especialmente. Y yo me felicito de haber sido cabezón de traerte a ver esto. Qué maravilla. Bueno, esto nos da pie a una reflexión interesante que ya tuvimos en su momento, en aquella contrahistoria que hicimos sobre el tema del patrimonio. Esto es por hacia abajo. Bueno, vamos a la Plaza de España y después hacia abajo. Bueno, ¿te acuerdas de lo que hablábamos en aquel programa? No. ¿No te acuerdas? Pero me vas a refrescar la memoria. Bueno, yo te la refresco. Hablábamos cómo recuperar el patrimonio y, sobre todo, cómo mantenerlo. Porque sabemos que en muchas ciudades, o en ciudades antiguas, como puede ser el caso de las españolas, tenemos patrimonio debajo de nuestros pies. Que en ocasiones, por ejemplo, después de construir un edificio, se hace la excavación pertinente que obliga a la ley y se encuentran ruinas. Bien, ¿cómo se compagina que una ciudad así existía, es decir, el presente con el pasado? ¿Te acuerdas ya? Sí, estoy seguro que en ese programa, si no cita el caso de Astorga, me habría sorprendido. Es que no me acuerdo si citaste. Me habría sorprendido porque Astorga es el ejemplo donde se ha hecho muy bien ese maridaje. Lo acabáis de ver, lo acabáis de ver. Entre el patrimonio histórico. Porque, además, no solamente se trata de la conservación por la conservación, se trata de la puesta en valor y de la explicación y todos los pequeños vídeos que nos colocan, la historia que te recrean, los gráficos que te van situando, o sea, facilitan. Una cosa muy bien hecha. Que el visitante comprenda qué es lo que está viendo. Por aquí viene la de las paradas, en esta calle. ¿Por esta callecita? Sí. Bueno, es que es toda una ruta, esta la podéis consultar en internet. Sí. Es toda una ruta, la ruta romana de Astorga se llama, y está, como diría Alberto, en las bodeguitas. Las bodeguitas. Las bodeguitas, está gustando. Claro, a mí cuando me dijo lo de las bodeguitas, dije, bueno, eso va a estar de mala manera. Y no, lo equivoqué. Está de muy buena manera, lo tiene muy bien puesto. Reconozco que está incluso mucho mejor... De lo que pensabas. De lo que yo lo había conocido cuando empezaron a hacerlo. Me lo creo, me lo creo. Porque lo tienen, que es una maravilla. Chau. Gracias por ver el video.